La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Perilado